segunda parte de cómo limpiar una estufa que esté muy grosa en el vídeo anterior te dije que esta casa es la segunda vez en la que estamos trabajando y bueno parece que aquí en verdad cocina de verdad ya tengo el inicio ya tengo 25 minutos mira cómo está trabajando esta mugre que ves acá solamente con jabón no la vas a quitar de la parrilla corazón voy a probar esto a ver si no se raya pero ya le puse también y si of y vamos a comenzar a trabajar en esto como siempre recuerda probar los productos las esponjas en una esquinita donde no se mire aquí ya tenemos la parrilla en el zinc y ya saben las personas que me siguen que vamos a quitar primero la mugre porque si la dejamos ahí con el easy off vamos a manchar el zinc y eso ya no sale vamos a tallar con esta esponja de stainless steel o esponja de alambre no sé cómo tú le conozcas que no se nos quede ni un detalle este es el jabón mi jabón preferido y cada manchita que miremos fuera del zinc del color café de lo que es el producto en la parrilla limpiemos la porque si no quedará esa mancha ahí si dejamos que se seque el producto pues con un papel toalla vamos a quitar el exceso de producto para después trabajar en las áreas donde necesita más atención el papel está completamente seco no tengo nada en el papel toalla y ahí vamos mira nada más toda esa mura es imposible quitarla si yo no uso el easy off realmente te lo digo y vamos a ponerle jabón de lavar trastes ahora sí para quitar completamente la grasa que está ahí o el aceite acumulado y bueno con una toalla seca retiramos el exceso del producto sé que algunas de ustedes les da miedo usar el easy off pero sabiéndolo usar chicas no pasa nada pero si te da miedo no lo hagas no te lo recomiendo así que listo mira nada más cómo está esa estufa bellísima que tengas un buen día y gracias por ver mi vídeo hasta el final